Dani, que no arranca el coche Dani, no me lo puedo creer ¿Pero esto qué es? No sé ¿Qué significa, Daniela? Esto es rarísimo Sí Esto es muy raro, no sé qué quiere decir, Daniela, no sé lo que... No lo sé Lo que tengo claro es que aquí hay alguien, porque esto nos lo han dejado Y nos han traído hasta aquí Dani, yo estoy un poco nerviosa, mejor nos vamos a ir a casa, ¿vale? Vale Venga, vámonos, Daniela Vámonos, Dani Dani, que no arranca el coche ¿Qué? ¿Una grúa? ¿Una grúa? Tengo una idea mejor, Daniela Si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe ahora mismo Y llegamos a los 15.000 likes Nos quedamos en el pueblo abandonado e investigamos lo que hay en la caja ¿Ya estáis todos suscritos? ¿Le habéis dado al like? Daniela, les podemos enseñar lo que hay dentro Vamos Ya veréis lo que es Es una nota Con palabras y con números que no tienen ningún sentido Y esta frase Si la superáis, puede que seáis las elegidas Las elegidas, Daniela Pero no sabemos de qué Si vosotros, que estáis viendo este vídeo ahora mismo ¿Sabéis lo que significa? Por favor, dejádnoslo en los comentarios ahora mismo Y así nos ayudaréis Vosotros habéis querido que nos quedemos aquí Que sigamos Así que, ahora mismo vamos a investigar Daniela ¿Qué? Vamos a mirar dentro de las casas o algo Porque es que no tengo ni idea Por más que miramos Con cuidado ¿Qué? ¿Las casas tienen números? Dani, ¿las casas tienen números? ¿Tú crees que hay que ir a estas casas? A la 2, a la 19, a la 14 Pues venga, vámonos Vámonos a la 2 Daniela, la casa número 2 Hemos llegado Vamos a mirar dentro A ver si encontramos algo Y de verdad conseguimos descubrir el misterio Eso sí, muchísimo cuidado Mira qué golpe se ha dado mamá, ¿vale? Con la rama por no mirar Otra vez, los perros Y el helicóptero No paro de escuchar, Daniela Vamos a entrar Muy despacito Vale, primero yo, ¿vale? Mucho cuidado, Dani Tiene que haber algo Tiene que haber algo Mira tú en esa habitación ¿Puedo ir a la casa de aquí? Mamá, encuentro huevos No toques nada, ¿eh? ¿Qué has encontrado? Me la cojo ¡Hala! Dani No la toques, no la toques La cojo yo, ¿vale? La cojo yo A ver Dani No, 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 no Lo hace mamá, ¿vale? Una Mira para allá No mires A ver si va a salir algo Una Dos ¿Sí? Hay un papel, Dani Mira Mira Los Los ¿Qué? No lo sé Venga, me lo guardo Y vamos a la siguiente, Daniela Daniela, corre Corre Tranquila, Daniela No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Dani, yo tengo que entrar en la casa Tengo que intentar descubrir si hay algo más Hacemos una cosa Tú te quedas en la entrada Y yo paso y lo miro rápidamente A ver si encuentro otra cosa ¿Vale? Seguramente que no hará nada el ruido Vamos Hola Hola ¿Hay alguien? No queremos nada A ver, Dani, quédate aquí Que yo voy a mirar ¿Vale? Quédate ahí No veo nada Muy tranquila ahí, ¿vale? Dani Mira Ay madre ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí? Tú quieta, ¿eh? Quieta ahí, Daniela Otro papel Prueba Prueba Dani, vamos a seguir Vamos a seguir Que nos quedan dos Venga Vámonos Con mucho cuidado La catorce, Daniela Nos quedan dos Esta y otra Vamos a buscar Madre mía Madre mía ¿Cómo está esto, Daniela? Ten muchísimo cuidado Está todo destrozado A ver, Daniela ¿Qué ha sido eso? Se ha caído algo del techo, Dani Se ha caído un trozo del techo Mucho cuidado Cuidado, ¿eh, Dani? A ver A ver, busca algo En las otras casas hemos encontrado Una caja y un saquito Venga Busca algo Que desentone Que no sea Madre mía Qué nervios A ver, vamos a mirar Mucho cuidado con el suelo, Daniela Vente por aquí Vamos a esa habitación de allí ¿Ves algo? ¿Algo distinto, Dani? Dani Esta habitación está vacía Aquí no hay nada ¡Mira, mamá! Dani ¿Y esto? ¿Qué es esto? Lo voy a tocar con mucho cuidado, ¿vale? Ah, no Es como un papel raro Dani, Dani Que se abre No hay nada Hay otro papelito, ¿eh? ¿Otro? Tenéis Daniela Solo nos falta Solo nos falta una Tenemos que ir ya Vámonos Solo falta una, Dani Muy bien Lo has encontrado Dani Esta ya es la última, Daniela Guau Esta es muy grande, Daniela Muy grande Vamos a empezar por aquí Dani Madre mía A ver, ¿qué ves? Con mucho cuidado Mucho cuidado, Daniela Quieta Quieta Me da miedo que nos esté espiando a alguien ¿Vale, Dani? Vale Entonces hay que intentar No hace mucho ruido Pero estate atenta Quiere que encontremos las pruebas Quiere que las encontremos, ¿vale? Vale Pero hay que encontrarlas Vamos, Daniela Mamá, mamá Por allí mejor Por allí prefieres Vale, venga Yo miro primero Espérate Vale, pasa Vale Voy a mirar yo por allí ¿Vale, Daniela? No encuentro nada, Dani Pero tiene que haber algo No lo cojas, Daniela No lo cojas tú, ¿vale? Sí Sí, tiene una nota, Dani Cuidado No lo toques, ¿vale? Solo yo ¿Puede haber algo dentro? Un gas o alguna cosa, Daniela Parece que no hay nada A ver, a ver, a ver ¿Qué pone? Libros Bueno, Daniela Tenemos ya los cuatro Vámonos Y vamos a esquifrar el misterio Dani A ver ¿En qué ordeno nos hemos encontrado? ¿Qué había en la casa número dos? ¿Te acuerdas? ¿En la dos? Los En la nueve era prueba Que me acuerdo En los Dani ¿En los libros? ¿Tenéis vuestra prueba? ¿Qué es eso? En los libros tenéis vuestra prueba, Daniela ¿Tú has visto algún libro en el pueblo? No ¿Hemos mirado todo el pueblo? Yo no he visto nada ¿Habrá algo? ¿Habrá una biblioteca abandonada? ¿O habrá alguna cosa? En los libros tenéis vuestra prueba, Daniela Vamos a seguir mirando Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.